¡Señores! ¡Ya salió! ¡Ya salió, mancos! Todas las novedades que vamos a tener. Kick of the Kingdom. El rey, básicamente... Uy, ahí está. El rey de... ¡Uy, mira a Messi la cabra, señores! Leo Messi con la equipación de Argentina campeona del 2021 de la Copa América, ¿no? Ahí está. Sombrerito por acá. Ok. Tenemos a Angelito Di María. Guapo. Don Angelito Di María. ¡Uy, mira! ¡National Team Pack, chicos! Tienes que dejar tu like para que lo compre acá. ¿Para qué, loco? Me voy a volver loco. Es que, chicos, yo no voy a comprar esto ni en broma, ¿no? Tenemos ahí a Antoine Griezmann, ¿vale? ¡National! ¡No me lo... Chicos, Griezmann y Messi salen en National Team Pack. No me lo puedo creer. Y van a venir más, mira. Y van a venir más, señores. Es que no me cabe la menor duda. A ver. Más, más, más. National Team Pack, Turquía, chicos. No me lo puedo... A ver. Y va a venir National Team Pack de Brasil también. Señores. Yo no sé cuál National Team Pack voy a comprar. Pero de que me compro, me compro. Ahí está. National Team Pack Brasil 2024. Y no, no vino. ¡Cristiano! Señores, National Team de Cristiano. Bueno, de Portugal, ¿no? Señores, National Team de... Uy, Rubén Díaz viene, Cristiano. Pero está hablando ahí. Me imagino que está hablando de la selección. National Team Pack de Inglaterra, chicos. Campañas y eventos. King of the Continent. Van a regalar 10 jugadores. 10 jugadores. 5 de Argentina y 5 de Francia. Y, chicos, ahí está Messi de tiro libre con la nueva equipación. Qué guapo ahí. Se viene campaña súper, pero súper interesante, señores. Enzo Fernández por ahí. Estos son los regalos. ¡Messi gratis! ¡Messi gratis! ¡Regalan a Messi! Y van a regalar a Mbappé también. Sin duda alguna. Van a regalar a Mbappé también, chicos. No me cabe la menor duda. Ahí está Mbappé. Y ahí está Mbappé con... Con D, Teo Hernández, Colomón y Rabiot. Señores, van a regalar a toda la muchachada. ¡Nuevas skills! A ver. ¡Nuevos Showtimes! Señores, ahí está. Don Pedri. Bueno, eh... Estos son los nuevos Showtimes. Que tienen buen pase, ¿no? Los Showtimes que tienen nuevo pase, señores. A ver el Tiki-Tac. Uy, a ver el Tiki-Tac ahí. Excelente, excelente. Tenemos a Xavi Simons también. Que va... Me imagino que ahí está Don Xavi Simons. Oye, qué largo es esto, manco. Mira. Eh... Y ahí está, claro. Fenomenal pass. Pedri, Bernardo Silva, Xavi Simons. Excelente ahí la... La muchachada. Y tenemos... ¿Qué es esto, baches? ¿Eh? ¿Qué es esto? Eh... Ah, no es... Mira. Vamos a poder conseguir nuevas medallitas, ¿no? Ahí está, claro. Y esto lo vamos a poder colocar en nuestro... En nuestro... En nuestro perfil, ¿no? Ahí está, claro. Claro. Todo lo que vayamos consiguiendo insignias lo vamos a poder conseguir, ¿ok? Y nuevos épicos. A ver qué épicos. Maradona, Maradona. Una nueva carta de Maradona. Que irá saliendo a lo largo de la temporada. Recordemos que esta temporada va a durar prácticamente más de un mes. Así es que, chicos. Un nuevo Alessandro del Piero, ¿vale? Don Alessandro del Piero. Lo, 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 lo. ¿A quién más tenemos? ¿A quién más tenemos? Ojo. A ver, ¿a quién más tenemos? Señores. El señor Xavi Alonso. Una nueva carta de Xavi Alonso, campeón del mundo. Ahí está. Don Xavi Alonso. Oye, ojalá que metan las equipaciones, boludo. Y eso es todo. Señores, con esto arranca la nueva season. Y pues, señores, habiendo visto el tráiler, vamos a ver en este caso todo lo que tenemos. Señores, no olviden dejar su like. Si este video llega a 5,000 likes, voy a comprar todos los packs que vimos en el tráiler. Así es que ya saben. Señores, tenemos regalito Fenomenal Pass. Lo primero, tenemos apertura gratuita de Francia. Tenemos una apertura, bueno, una equipación gratuita. 2,000, que bueno, esto de acá es de las divisiones, ¿no es cierto? Hay nuevas insignias disponibles. Ok, lo vamos a ver ahora mismo. Así es que, chicos, vamos a ver también el programa de entrenamientos y todas las novedades de la actualización que tenemos. Señores, lo primero con lo que quiero arrancar es, como ven, tenemos muchas cosas interesantes. Pero quiero arrancar con el evento, la campaña. La campaña se llama King of the Continent. Dura 34 días, señores. Y lo que tienen que saber es que, básicamente, regalan 10 jugadores. Sí, así como lo estás escuchando. 5 de la selección argentina y 5 de la selección de Francia. Ahorita te voy a mostrar cómo conseguirlos, no te preocupes. Además, han metido dos nuevos eventos que se llama, en este caso, de continentes, tanto de América como de Europa. Como no tenemos la licencia, han metido estas copas falsas en donde podemos conseguir 200 moneditas y varias recompensas. Ok, con lo cual, importantísimo, chicos, entonces que sepan que este evento va a durar 34 días. Vámonos rápidamente a partidos. Y, señores, en torneo, en torneo es lo que les acabo de decir. Tenemos European Cup y American Cup. ¿Qué cosa es esto? Pues, básicamente, sería la Eurofake en donde tú tendrás que seleccionar un país. Por ejemplo, yo voy a seleccionar a Francia. Y con esto, señores, pues, básicamente, vamos a poder conseguir acá el tema de jugar esto. Ok, como ven, puedes jugar fase de grupos y desde octavos hasta final. Si seleccionas, por ejemplo, directo las eliminatorias, no lo puedes. ¿Por qué? Porque primero vas a tener, en este caso, que jugar el tema de la fase de grupos. Como ven, acá tenemos recompensas. Nos dan 50 moneditas acá. Y luego, acá también nos dan, en este caso, 50 moneditas más. En total, ¿cuánto tendríamos? 100 moneditas por jugar estos dos, si no me equivoco. Con lo cual, pues, bueno, ¿no? Ahí está. Ahora, esto, lo mismo, está replicado en la Copa América falsa, ¿ok? La Copa América falsa es lo mismo. Tienes que seleccionar un país. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar Argentina. Y lo mismo que la anterior. Acá también te dan, en este caso, el tema de, pues, recompensas, ¿no? Por fase de grupos. También acá te dan, por ejemplo, moneditas. También te dan GP. Así es que, chicos, esto básicamente sería el tema de los dos modos de juego. No hay nada más, ¿ok? Si nos vamos a eventos de, en este caso, donde vas a poder conseguir más recompensas. Acá tienen, por ejemplo, este evento para jugar contra otros usuarios, modo cooperativo. Y este es el nuevo, el Golden Goal, que se basa en meter un gol. El que marque gol, listo, se acabó, ¿vale? Eso es todo. Y el evento Unlimited, lo mismo. Y el evento National Teams, que ya lo conocen, ¿ok? Con lo cual, la novedad sería el gol de oro. Vámonos ahora sí. Tema pase. Señores. Hay un nuevo pase con nueva temática de cartas. En donde, en el pase valioso, en el intermedio están regalando a Nkunku. Y a Luchito Díaz, básicamente, si es que compran, ¿no? Tendrían que comprar ambos pases para conseguir a Lucho Díaz y a Nkunku. Y si no lo compran todo lo de arriba, solo por jugar, en este caso, 50 partidos, ya lo conseguirían. Con lo cual, señores, tendrían 50, ¿qué les digo yo? 50, en este caso, partidos y consiguen todas estas recompensas, ¿ok? Como les dije, nos regalan, en este caso, una equipación. Lo tienen ahí, uniforme recibido. Nos han dado una apertura gratuita. Bueno, dos aperturas gratuitas que ahorita vamos a ver todas mis recompensas de esto. Nos vamos al tema, en este caso, de estrategia, antes de nada. Y lo que tienen que saber es que han metido una nueva función. Con esta actualización, chicos, ha llegado ahora las instrucciones individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora vas a poder, en este caso, por ejemplo, darle instrucciones a ciertos jugadores que tú quieres. En realidad, se pueden a cuatro. Dos de ataque y dos de defensa. Si, por ejemplo, tú quieres que sea ofensivo uno de tus jugadores, en este caso, tú los seleccionas. En mi caso, por ejemplo, si tú quieres que sea ofensivo, sí, con los seleccionas. Si quieres que mantenga la posición, igual. Acá te indica más o menos qué funciones puedes, en este caso, o cómo va a funcionar la carta. Con lo cual, tú ya vas seleccionando. Si quieres defensivo, por ejemplo. Si quieres que se quede atrás a Puyol, también. Igual en defensa, si quieres un delantero liberado, por ejemplo, lo puedes hacer. Que todo esté liberado ahí. Y lo mismo acá, ¿no? Ya depende de ti. La línea atrasada, por ejemplo. Si quieres que juegue más retrasado Leo Messi. Ya depende de ti, ¿ok? Así es que esta es la nueva función que han colocado, señores. Para toda la gente que pregunte. Hay nuevas funciones que lo vamos a ver más adelante. Animaciones y todo, ¿ok? Pero, chicos, esto es lo más destacado. Entrando, ahora sí, al tema, en este caso, de los regalitos. Lo primero que tengo que decirles es que nos han regalado una apertura para estos jugadores. Haremos un video exclusivo, a ver si nos sale. Han metido jugadores de la JL, de Player of the Week también. Que la verdad es que, señores, son repetidos. No son literalmente actualizados. Pero acá lo tienen. Y acá está un box draw también de Europeans. National Team Selection. Con los mejores jugadores acá, pues, de selecciones. Para que más o menos lo vean. Worldwide Teams también. Más jugadores por acá. Y lo más interesante de esto, chicos. Sin duda alguna, son el tema de esto, ¿no? Lo que les decía, chicos, no se compliquen. Estos cinco jugadores son gratis. Los cinco, incluido Mbappé. Sí, como ven, yo ya tengo una apertura acá. Ahorita les voy a explicar cómo conseguirlo. Y lo demás también, chicos. Hay nuevos jugadores con contrato nominativo. Que haré un video. Si ya lo subí, por ahí les voy a dejar una tarjetita. Tenemos JL, Player of the Month también. Y los Player of the Month del Brasileira. En resumen, básicamente, chicos. Esto de acá es lo mismo que de Argentina. ¿Cómo se consiguen los 10 jugadores? Atentos. Lo único que van a hacer es. Se van a ir al tema, en este caso, de misiones. Van a ir a objetivos. Y aquí en objetivos tienen, por ejemplo. Solo por haber iniciado sesión. La primera apertura del Box Draw de Argentina. Acá les dan lo de Argentina. Lo reciben. Y los demás, lo que tienen que hacer es. Mira, acá están todos. En total, como les dije. Son cinco de Argentina. Son cinco de Francia. Pero, chicos. Ya conseguimos uno de cada país. Nos faltarían cuatro de cada uno. Lo único que hay que hacer, señores. Es completar estos objetivos. Primero, hay que iniciar sesión por lo menos todos los días. En total, cinco días. Y nos van a dar algunos. Bueno, en total son siete, ¿no? Porque cuando inicies siete días, te dan cien monedas. Pero, si juegas un partido con la máquina. Básicamente. Y logras ganarlo. Pero, pues, te dan, en este caso, los restantes. Lo mismo por marcar goles. Tienes que marcar, por ejemplo, tres goles. Puedes marcar, en este caso, goles en partidos de eventos. Cooperativos contra la máquina. También te dan. Y conforme vayas completando todo esto. Te vas a poder conseguir las diez aperturas. Los diez jugadores completamente asegurados. Es muy sencillo. Así es que ya saben, señores. Y, pues, se llevarían hasta Leo Messi. ¿Por qué les digo Leo Messi? Porque sí, señores. En esta nueva temporada. Al igual que Mbappé, que acaban de ver. Que lo pueden conseguir. También han colocado un nuevo Leo Messi. ¡Un nuevo Leo Messi, señores! Que acá está. Ok, si tienes suerte en la primera apertura. Pues, ya te lo llevaste. Pero, si no, intentarás luchar por tus sueños, ¿no? Así es que. Ahí lo dejo, señores. Porque es muy sencillo esto. Y no es complicado. Lo interesante, chicos. De esta nueva temporada. Es esto. Los packs. Es oficial, señores. Tendremos nuevos packs. Y, señores. Han metido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis nuevos packs de selecciones. Si este video, como les dije. Supera los 5.000 likes. Creo que pedí. Lo que pedí al inicio. Yo voy a comprar los seis. Los subiré en video. Y regalaré seis. Así es que depende de ustedes. Pero, señores. De esto de acá también quiero hacer un video. Comentándoles cuál les conviene. ¿Ok? Porque, señores. Es muy largo esto de acá. De arranque lo único que les tengo que decir. Hay dos nada más packs. Que tienen jugadores potenciados. Cuando digo potenciados. Me refiero a una carta en especial. Y sería básicamente a este. Este box draw. Como ven. O mejor dicho. Este pack de Argentina. Viene con este Leo Messi. Que viene potenciado. ¿Qué quiere decir potenciado? Que tiene el tema del impulso. Es un enganche. Tiene el tema del impulso por acá. Y como ven. Tiene esto de acá. El fútbol personalizado. Tiene más tres puntos. En actitud ofensiva. Control de balón. Regate. Contacto físico. Y lo más interesante. Es que cada director técnico. Viene con el tema de su compatibilidad. Y de su empuje. Por ejemplo. Escaloni tiene pase raso. Ahora. Los demás jugadores. Como ven. Son jugadores. Como si fueran jugadores. Pues destacados. No hay nada más que decir. La verdad es que. Eso es lo que más caracteriza. A todo. A todo este pack. Y pues los demás. Serían igual. A salvo. El que les acabo de decir. La selección de Francia. Viene con lo mismo. La selección de Francia. Tiene su entrenador. Que viene con velocidad. Más uno. Le sube velocidad. Un punto. En todos los apartados. A tus jugadores. Y viene con este Griezmann. Jugador de huecos. Que como les dije. Yo voy a hacer un video. Explicando esto. Más adelante. Si lo subí. Ya les dejé por una tarjetita. Pero como ven chicos. Literalmente. Pues este jugador. Este Griezmann. Sería el único potenciado. Messi y Griezmann. Para mí. Si van de arranque. Francia o Argentina. Porque tiene a Griezmann potenciado. Y a Messi potenciado. Por lo demás señores. Pues las cartas. La verdad. Son las mismas. O sea. Lo curioso acá. Es que señores. No está Mbappé. En este Francia. En este full Francia. Ok. Tampoco está. Algunas cartas. Que a lo mejor. O mejor dicho. Si ustedes se preguntan. Por qué no estaba. Pues justamente. Es por eso. Ok. Pero acá tienen. Aupamecano. Por ejemplo. Así es que chicos. Pues. Acá lo tienen. Luego tenemos señores. Al tema de Inglaterra. Que lo más interesante de Inglaterra. Salvo Bellingham. Que tenemos un jugador de huecos. Ninguna otra selección. Aparte de las dos. Que acabo de mencionar. Tiene un jugador. Que se potencia. Pero si tienen. Entrenadores potenciados. O sea. Este. 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 Sube más uno. En aceleración. Ahí lo tienen. Luego tenemos. Por ejemplo. A Portugal. Que si bien es cierto. Viene Cristiano Ronaldo. Pero no es un Cristiano Ronaldo potenciado. Es un Cristiano Ronaldo. Muy normalito. Pero si vienen con Rafa Márquez. Que tiene contacto físico más uno. Luego tenemos. En este caso. El tema de. De Turquía. Por ejemplo. Turquía lo tenemos por acá. Que básicamente. Tiene el tema de resistencia. También. Acá viene un Arda Guler. Interesante. La verdad. Es que un Arda Guler. Tampoco es que sea una locura. Y Brasil. Que también. Es curioso. Pero Brasil no tiene. Por ejemplo. A Neymar. Chicos. Hubiera sido bueno Neymar. Pero si viene con un director técnico. Que sube la potencia de tiro. Con lo cual. Ya les dije. De esto haremos un video. Pero chicos. Para que más o menos. Se hagan a una idea. De todo esto. Ok. Con lo cual. Son en total 6. Yo las compraré a los 6. Y vamos a ver en este caso. Que les renta. Que les conviene. Ok. Y básicamente. Señores. En resumen. Esto es. Al menos. En cuestión a contenido. En cuestión de gameplay. Hay algunos cambios. Chicos. Ahora si tiene que haber roja. Lo crucificó. Ah. Si señores. Hay nueva animación. O sea. El ángulo ha cambiado. Señores. El ángulo ha cambiado. Mira el golpe. Que le acabo de meter. Yo no sé. Era roja. Literalmente. Era roja. Sácame amarilla. Arbitro. Vamos a ver. A ver la nueva animación. A ver. Señores. Sí. Hay nueva animación. Chicos. O sea. Vieron la cara de espantado. De Rodrigo de Paul. Qué lindo. Luz interesante. Señores. Y mira. Se va Rodrigo de Paul. Con el. Con su nuevo cabello. Y dice. Me voy. Arbitro de miércoles. Nuevo apartado. De tiro de esquina. Tenemos estrategias a balón parado. Y tenemos estrategia de córner. A partir de ahora. Si seleccionamos una. Podemos por ejemplo. Hacer que nuestros jugadores vayan. Al área. Que vayan. En tren. O sea. Todos en grupito. Que vayan. Básicamente. Al segundo palo. Todo el mundo. Que vaya al segundo palo. Así es que. La verdad. Está guapo. Esto de acá. O si no chicos. Que vaya. Literalmente. En sprint. Que corran. Mira. Por ejemplo. Voy a centrar ahí. Y la clavamos. A ver si la clavo. Y en estrategias de córner corto. Tenemos línea de banda. Mancos. Ahí está. Que viene tu jugador. Desde atrás también. Que viene desde acá. Mira. Ahí está. Desde atrás. O también dos opciones. Acá. Los dos. Puedes sacar a los dos. Y si tú no quieres dos opciones. Diagonal. En diagonal. Pues señores. Ahora tienen variedad. Yo en mi caso. Me gusta el área pequeña. Le voy a centrar al área pequeña. Y con esto va a ser gol. A ver. Joder. Y pues señores. Habiendo visto los cambios del córner. Y un montón de cosas. Pues ya se pueden dar cuenta. Que esto básicamente sería. Todas las novedades que tenemos. Una locura lo que han colocado. No lo sé. Quiero que me comenten. Qué les parece. Y pues chicos. Se viene contenido. De calidad.